Las elecciones del 28 de mayo han sido un auténtico plebiscito a cuatro años de desastres de Sánchez, a cuatro años de infamia de un gobierno que ha puesto a España al límite, al límite de sus posibilidades. De un gobierno, amigos, que no sólo nos ha traído datos económicos realmente malos, sino que ha puesto el país en manos de filoterroristas, en manos de golpistas y en manos del marxismo más casposo de Europa. Estamos hablando de un Pedro Sánchez que prepara una campaña electoral como si fuera casi la campaña electoral del año 36, de febrero del año 36, una campaña de confrontación donde todos aquellos que nos opinen como él o estén en contra suya son fascistas. Si Coalición Canaria está en contra del PSOE es fascista, si Ciudadanos está en contra del PSOE es fascista. Hombre, por supuesto, el Partido Popular y Vox son súper fascistas y, lógicamente, hay que luchar contra ellos. Es una auténtica indominia lo que está haciendo este hombre, un enfrentamiento civil en toda regla, en el sentido de que no ha sabido asumir su gran derrota electoral. Hablaba Pedro Sánchez de que él nunca dice mentiras, pero, amigos, la verdad que hay que recordarles algunas que otras. ¿Se acuerdan cuando decía que iba a acabar con la legislatura? Pues ahora ya no vas a acabar con la legislatura. Y, por cierto, vas a poner las elecciones el 23 de julio, después de haber hecho ese decreto que ponías en alarma a todo el país por el calor que podía hacer y por las consecuencias dramáticas. Le da lo mismo. Pero miren, como Pedro Sánchez, amigos, miente una vez más la inésima vez que el presidente del gobierno miente a los españoles. Escúchenlo. Respecto a... Es que son muy sintéticas, Karina. No y no. Es decir, no hay opción. Se tienen que convocar las elecciones como muy tarde en diciembre de 2023. Vamos, no convocar. Celebrar las elecciones en diciembre de 2023. Eso es mandatorio, constitucional. Este gobierno, a diferencia de otros partidos, cumple siempre con la Constitución. Y respecto a los cambios en septiembre, no. Estoy muy a gusto y muy satisfecho y agradecido al trabajo que hace mi Consejo de Ministros. Que es agotar la legislatura. Y agotar la legislatura significa que las elecciones se celebrarán en diciembre del año 2023. Y, por tanto, este es el compromiso que tiene el gobierno. Primero de todo, me veo, espero, si quieren los españoles, durante mucho tiempo como presidente del gobierno. Vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y, desde luego, ese es mi futuro y mi compromiso con los españoles y españolas. Que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. ¿La han escuchado de ustedes? Ustedes que tienen ojos, que tienen oídos, pues, lógicamente, ven cómo este hombre utiliza la mentira como arma electoral, como arma revolucionaria, como decía Lenin. La mentira como arma revolucionaria. Son tantas las mentiras que nos han contado los españoles que ya casi no podemos ni enumerarlas. Pero, lógicamente, lo más lamentable es lo que pretende Pedro Sánchez. Sánchez pretende directamente, amigos, que haya una confrontación entre dos Españas y en esa confrontación gane o pierda, por supuesto, que de un país que no se pueda gobernar. Y un país donde las izquierdas, si pasan a la oposición, quemen directamente al día siguiente a las calles porque considerarán al gobierno naciente de esas elecciones un gobierno ilegítimo. Si es que esto ya pasó en el año 33 cuando las derechas ganaron las elecciones y en el año 34 cuando el Frente Popular, el PSOE, los comunistas y las guerras republicanas dieron un golpe de Estado. Si ya lo vimos con el señor Rajoy cuando intentaron asaltar, por cierto, los únicos que han intentado asaltar un Congreso ha sido el partido de Podemos en ese evento que se llamaba Rodea al Congreso. Yo hasta ahora no he visto a los partidos de derechas intentar asaltar el Congreso.